... Reciban un cordial y afectuoso saludo en nombre del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás. Nos complace su asistencia, su presencia en esta última actividad de este año. Hoy vamos a hacer una celebración con motivo del Día de Santa Cecilia de Roma. Entonces hoy vamos a hacer eso una fiesta, no hay nada programado. La primera parte, vamos a hacer unas reflexiones en torno a, bueno, aquello que nos compete a los músicos de Colombia, y a los artistas en general, pero a los músicos, porque hoy es el Día de Nuestra Patrona Santa Cecilia de Roma. Y vamos a festejar. Los músicos queremos que esta fecha no pase desapercibida. Entonces vamos a festejar nuestra fiesta. Entonces siéntanse en su casa. Estamos muy informados hoy. Hoy no hay libreto como los otros martes musicales que ustedes han visto. Hoy estamos, como decimos los músicos, de Huataca, de Palacarta, celebrando. El mundo occidental celebra, muchos países celebran esta fecha como el Día de la Música y el Día del Músico. ¿De acuerdo? Entonces hoy es el Día Internacional de la Música. Prácticamente hoy es la fiesta de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Hay mucha especulación. Se dice, los historiadores, las personas que han estudiado esto, dicen que esto es una leyenda, lo de Santa Cecilia. Parece que fue una virgen. No hay evidencia, pues no tenemos datos así fehacientes de esto. La iglesia romana, algunos dicen que murió hacia el año 176 o 200 después de Cristo. La iglesia católica conmemora la fecha de su muerte, el 22 de noviembre. Justamente hoy estamos conmemorando este evento. Pero otros dicen que probablemente fue su nacimiento. Entonces de eso hay dudas. En fin, hasta que el Papa Gregorio XIII en el año 1594 oficialmente nombró a Santa Cecilia de Roma patrona de la música al fundarse en la ciudad de Roma, en Italia, la Academia de Música. ¿De acuerdo? Entonces pasaron prácticamente 15 siglos, muchos años después. No se sabe si esta fecha, el 22 de noviembre, fue su nacimiento o su muerte. Pero parece ser, dicen los historiadores, que la música estuvo muy cercana a Santa Cecilia. La primera fiesta que se hizo en honor a Santa Cecilia se realizó en Francia, 1570, en Ciudad de Normandía. Luego, en Londres, en Inglaterra, en 1683. Posteriormente en Edimburgo, hacia el 1695. Pasó aquí a América, en Río, en Brasil, en 1919. Y actualmente, la mayoría de los países de Occidente celebramos esta fiesta como nuestra patrona de los músicos. Yo quiero invitarlos para que hagamos un ejercicio. Hoy vamos a bailar, a tocar, a hacer cualquier actividad musical. Pero aparte de eso, los invito para que hagamos en esta primera parte algunas reflexiones, compartamos. Hoy vamos a hacer una fiesta de integración fraternal. Yo he venido proponiendo la idea que algún día yo he tenido un sueño que nosotros los músicos hagamos una fiesta por la humildad y la sencillez. Pues, algún día yo pienso, así como Martin Luther King tuvo sueños, pues yo también pienso que los músicos podemos tener el sueño de hacer algún día un concierto en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Pero, no solamente los músicos, los artistas de Colombia. Nosotros tenemos que dejar detrás esos egos que nos matan, esa indiferencia, esa apatía. No, nosotros tenemos que vernos como colegas, como amigos. Indiferente, pues que independientemente de ti, que tengamos diferencias. ¿Sí? Entonces yo los voy a invitar, pasemos a la última. Que nos pongamos de pie. Y vamos a dar un fuerte aplauso a Santa Cecilia de Roma, patrona de los músicos. ¡Feliz día de los músicos! Démonos un abrazo, por favor. Todos, todos. Démonos un abrazo del fraternal. ¡Feliz día a todos los músicos! Todos los músicos somos colegas, amigos. Jorge Sosa. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Es un espacio de participación sectorial de la, digamos, de la disciplina o del arte, de las artes musicales. Se llama Consejo Distrital de Artes Musicales. Y forma parte en la nueva reforma del sistema de arte, cultura y patrimonio de uno de los cuatro subsistemas, que es el subsistema de artes. En este momento quedó un poquito, o sea, todavía no hemos acabado de digerir todo lo que el distrito propuso como sistema distrital de arte, cultura y patrimonio. Tal vez hay unas cosas que no funcionan, otras que sí funcionan, pero pienso que en el Consejo Distrital de Música, con el poquito recurso, las poquitas ocasiones que tenemos para reunirnos una vez al mes, hay una posibilidad de generar incidencia con la institucionalidad. En este caso, en este caso, en el Consejo Distrital de Música están representados la gerencia de música del Instituto de las Artes y también está representada la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Como ustedes saben, el famoso Acuerdo 440 del año pasado creó el Instituto de las Artes sacando de él la música sinfónica, el canto lírico y la música de cámara. Entonces, digamos que tenemos un Instituto de las Artes en el que hemos insistido siempre dentro del Consejo de Música, no tiene ningún sentido esa ruptura, tal vez es un sentido más económico, pero estamos trabajando 15 consejeros desde el año 2010, este es el segundo año de este Consejo Distrital de Música, y el segundo año dentro de esta nueva propuesta del subsistema de las Artes, yo, mi invitación que hago como coordinadora del Consejo Distrital de Música, se va a celebrar el 2 de diciembre la Asamblea Distrital, en esa asamblea pues se van a tratar algunos puntos muy importantes, de pronto Jorge les puede comentar un poco más, digamos, el Consejo Distrital de Música tiene preocupaciones importantes para plantear a las personas que van a formar parte de esta asamblea, y vamos a generar ahí también mesas de trabajo para discutir cosas que afecten, que incidan en la política que la Gerencia de Música tome hacia el año 2012. Ha sido muy difícil plantear el desmontaje de ese sistema por géneros musicales, bueno, es un proceso que apenas lleva dos años y en el que estamos trabajando para que paulatinamente la música adquiera mucho más trabajo en el fortalecimiento, el desarrollo del sector que en el desarrollo de eventos, 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 que es en lo que se ha convertido finalmente todo el trabajo de las gerencias en el nuevo Instituto de las Artes, estamos trabajando para cambiar eso, pero necesitamos el apoyo que no sea únicamente de 15 consejeros, sino de todas las personas que tenemos detrás de cada una de esas representaciones, están representadas las localidades, los investigadores, las entidades de formación musical, los artistas, creadores, de todas maneras para mí es muy importante que ustedes como músicos o la mayoría de ustedes que son músicos al menos estén enterados de las actividades que desarrolla el Consejo porque las actas se publican en la página de la Secretaría de Cultura. Esa es mi invitación y también pues felicitarlos por este día que también me concierne a mí. Yo solamente voy a tocar dos temas fundamentales que me pedí a Maña que compartiera con ustedes. Un tema fundamental tiene que ver con una experiencia reciente que está viviendo el país con un programa que se llama Colombia Creativa y en el que tuve oportunidad de participar hace unos 15 días, Maña asistió y me pidió que conversara un poco sobre eso. Y ligar eso de Colombia Creativa con lo que tiene que ver con lo que hará el Consejo Distrital de Música el día primero, jueves, primero de diciembre, que es un encuentro distrital de escuelas de formación musical. O sea, son dos aspectos que tienen que ver con la formación y muy rápidamente compartirles la importancia que para nosotros tiene la formación musical, en este caso en Bogotá, pero también en el país. Comencemos por Colombia Creativa. Hace unos cuatro años el Ministerio de Cultura, nosotros, algunos de nosotros, yo en particular, era miembro del Consejo Nacional de Música, proponíamos con insistencia la necesidad de que las universidades reconocieran, titularan a muchos de los músicos que no habían tenido acceso a la formación de carácter universitario por diferentes razones. Porque no podían, porque no les interesó en su momento, porque no había ofertas. Recordemos que hace 15 años en Bogotá existían dos o tres programas de pregrado, hoy existen más o menos 14, 35 programas de pregrado en el país, en música. Es decir que en su momento una o dos generaciones no tuvieron oportunidad de acceder a una titulación que no necesariamente es profesionalización, aclaro, es decir, a una titulación universitaria. Por supuesto, la profesión del músico no la hace el título universitario, sino su desempeño, la competencia de su hacer y su capacidad de vengar sus recursos y su existencia de lo que hace como músico. Pero lo interesante del proceso fue que al proponerla desde el Ministerio de Cultura a las universidades, este programa finalmente cristalizó en que nueve universidades del país acogieron la propuesta de admitir músicos experimentados, reconocidos en sus regiones, en diferentes prácticas musicales para que iniciaran un proceso de profesionalización, quiere decir ello, que no necesariamente los músicos tenían que recorrer un currículo de cinco o más años, sino que en un programa especial, en dos años y medio, podrían titularse. De hecho, asistimos a que en ese momento hay 400 músicos titulados y se espera que a finales, más o menos a marzo del próximo año, estén titulados unos 750. Esto es importante. Y es importante porque muchos de los músicos que no accedieron, como lo he repetido, en su momento, pueden tener un reconocimiento académico a ese saber empírico en unos casos, autodidacta en otros, o un conocimiento que fue interrumpido con estudios esporádicos, ya sea en ámbitos no formales, o en algunos casos, gente que estuvo en la universidad uno o dos años se retiró y no había podido graduarse. Es interesante que lo miremos porque el programa parece que va a continuar, es decir, que las universidades van a proponer nuevas cohortes, nuevas aperturas a personas que se pudieran interesar en un momento dado por titularse. Esto no es, por supuesto, necesariamente de interés general, pero para quienes quieran hacerlo, podrían encontrar en Colombia Creativa una posibilidad que bien podría ayudar a mejorar ciertas condiciones laborales, vinculaciones que le respalda esa titulación. Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, Universidad Distrital a través de la SAP en Bogotá en particular, pero hay otras universidades, la UBI, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Pereira, Atlántico, la Universidad del Atlántico, en fin, nueve universidades, el Conservatorio del Tolima también. Interesante por la apertura, pero problemático por el enfoque también. La pregunta es, bueno, músicos populares que trabajan con determinadas músicas que no han sido objeto de estudio de las universidades, llegan a las universidades a hacer convalidados sus conocimientos o sus saberes a partir de qué lógicas. Entonces la pregunta de las universidades tiene que ponerse en las lógicas de los músicos que van a reconocerlo. Tiene que haber un diálogo, no pueden legitimar el conocimiento de un músico que no ha sido académico desde las lógicas académicas. Y entonces ahí comienza una tensión interesante y la pregunta es si las universidades no cambian la mirada para reconocer esas prácticas populares, las prácticas de los músicos de bandas, de orquestas bailables, de tribos, de músicas llaneras, de, no sé, del cúmulo de músicas regionales ricas y variopintas que hay en nuestro país, si las universidades siguen enmarcadas en la idea de las músicas del canon centroeuropeo y la ley de la armonía de la música clásica centroeuropea y desde allí van a tratar de leer estas prácticas, el programa entraría en cuestión. ¡Gracias!